La francesa Pero ya ves Hoy regreso a París Margo a Cerdinand Si yo tuviera un jet ¿Querías tú? Margo a Cerdinand Por ti yo cruzaré El cielo azul Ya con mi jefe hablé Y un permiso solicito Y en un avión A Francia yo partiré Solo un problema hay No tengo lana para pagar No se echaré Tal vez tendré que esperar Margo a Cerdinand Si yo tuviera un jet ¿Querías tú? Margo a Cerdinand Por ti yo cruzaré El cielo azul Margo a Cerdinand Si yo tuviera un jet Verías tú Margo a Cerdinand Por ti yo cruzaré El cielo azul Margo a Cerdinand Si yo tuviera un jet Verías tú Margo a Cerdinand Si yo tuviera un jet Margo a Cerdinand El cielo azul El cielo azul Margo a Cerdinand